Música Nos encontramos con el amigo Juan Carlos quien nos contará su experiencia en la obtención de semillas cuáles son los pasos para obtener una buena selección de semillas Primero seleccionamos lo que es una buena planta que se tenga en cuenta que produzca casi todos los años que no esté con enfermedades, que sea resistente y buscar la mejor variedad que se adapte a nuestro clima mucho más en nuestra zona, dependiendo también del tipo de suelo donde se encuentra Esto nos va a permitir tener una buena producción para los años futuros Se tiene que ver mucho también la edad de la planta la edad de la planta madre, ¿no? en la cual estás tomando Pues nos comentaron que debe ser aproximadamente a partir de los 4 años hasta los 7 años Es una planta disponible para recoger los granos cerezos y así obtener una buena selección de semillas A los productores pues tengan en cuenta mucho esta selección de semillas la identificación a la planta madre y lo que ellos, ¿no? están buscando en su producción Busquen más informaciones Cuenten también con los ingenieros de la cooperativa ¡Muchadores! ¡Muchadores! Gracias por ver el video.